¡Suscríbete! 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 llenado de valor para para decirle unas palabras a mi hermano a mi hermano y quiero que vamos a darle las buenas noches a los que van entrando quiero saludarlos a todos con mucho respeto aquí no puede haber una falta de respeto una pifia en esta directa yo voy a darle mi último adiós a mi hermano aquí no puede haber un infiltrado no puede haber una talla fuera del lugar aquí yo sinceramente yo no sé ni como menos valor yo para hacer esto sinceramente pero quiero que correspondan con mucho respeto porque no quiero que nada salga mal yo no puedo decirte que yo no voy a decir que yo no voy a decir no voy a decir que yo no voy a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo encontré el espacio porque si el mundo se pronuncia, ¿cómo no me voy a pronunciar yo? ¿Cómo no voy a alzar mi bojo por Daniel, por el gran sensei? Si el mundo lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Entienden? Es muy duro para mí. Ha sido muy duro para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. él, es porque él tenía que cumplir una misión en otro lugar que era más importante de la de ser padre, igual que Kobe y Brian, hay cosas que van a ser inaceptables siempre para mí siempre van a ser inaceptables y 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 no sé qué decirle mi gente, por la mañana estaba yo contento estaba yo contento porque estoy arreglando mi carrito y un momento creí que el día iba a ser perfecto me levanté, fui temprano a ver mi carro y 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 Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Voy a poner un tema ahí Voy a poner un tema ahí de ellos Voy a poner un tema ahí de ellos Y vamos a disfrutarlo como a él Como a él le gustaría que lo disfrutáramos Su público Vamos a poner un tema que es preferido mío Y vamos a disfrutarlo como Como a él le gustaría Con energía Gracias por estar ahí Me pingo a ser Yo nada más me imagino el dolor de jabado El dolor de Joel El dolor de la banda ser Me pingo a ser Toda esa gente están llorando unidos Y están sin mí a ser Lo único que me preocupa Que yo soy parte de esa familia Y no estoy visto Estoy distante Pero él sabe en el cielo que es Yo de mí Yo de mí me hace ses Yo soy Y es serio Cojones Ya, se me están saliendo los mocos Ya Se me están saliendo los mocos Increíble Chama con tremenda juventud Padre de familia, amigo El mejor amigo El mejor ser humano Hay una pila de hijos de puta que le salen bien las cosas A los hijos de puta Les salen bien las cosas Y entonces los buenos Dios se los lleva a este mundo temprano a hacer Mira a Selena Mira el mismo Kobe Bryant con su hija Y cuánta agonía no vivió ahí en ese último chance Ahí en el helicóptero What? ¿Qué cosa es eso? Tú le puedes proporcionar la muerte a las personas Según Su conducta en la vida Y su pasar por la vida Si hubo quien fue un hijeputa Proporcionale una muerte Hijeputa Si hubo quien fue bueno Proporcionale una muerte Buena, sana Dejalo que muere en la cama Ahí normal Pero hacer Tú viste como tú pusiste a Daniel Despingase Yo no puedo creerle eso Yo no puedo creer Daniel que había pasado por tanto Daniel no se merecía eso Me suena la muerte de José Fernández El piche, el pelotero Me suena esa muerte también Me llega Casi igual que esa Increíble, bro Increíble, bro Yo estoy en show aquí Perdónenme Estoy aquí transmitiendo mi dolor Porque Hoy no es un día de fiesta Hoy no es un día de fiesta Aunque Yo esté terminando mi carro Y aunque las cosas Me estén saliendo bien Y el tema con Lenier Vaya a salir en una semana Ahora mismo No es un día de fiesta Hoy es un mal día Hoy es un mal día Y quiero hacerle saber No se crean Todo lo que ven No se crean Todo lo que ven Ya me dijeron ya Me dijeron ya Que el tal Alexander Puso un escrito Ya me dijeron Que el tal Alexander Delgado De gente de zona Puso un escrito Que no se que Ah, no se que Eso es hipocresía Ale Eso es hipocresía Ale Eso es hipocresía Daniel por un momento Tuvo tu estilo Y te fue superando Por un momento Llegaron a compararlo Contigo Pero ya él Últimamente Encontró su sello Daniel se encontró El sensei Era el sensei Y te superó Viste Y siempre se vivió Ver y no quieras Aparecer ahora Para el mundo Como un víctima Dolido de que Ale Tú eres malo Acer Alexander Delgado El hijo de Marilú El director de gente de zona Ale Tú eres malo Acer Tú eres una rata Mala Apreciaria Acer Sucia Tú eres una rata Mala Apreciaria Acer Acer Tú estás diciendo Que tú sientes La pérdida De Mentira Acer Alexander Delgado Tú estás diciendo Que tú sientes La pérdida De No te burles Acer No te burles Así no Tienes la mente Te asocia Por tus besos Y todos tus sentidos Son perversos Tú tienes la nena Nena De mí Tus pensamientos Me corresponden Vamos a ese tema Acer ¿Cómo se llama ese? Tu debilidad Vamos a ese tema Caballero Vamos a escuchar ese tema De mi hermano Gracias por estar ahí Gracias por compartir Mi dolor Que no es el dolor De cualquiera Es el dolor De un hermano Estoy dolido Desde por la mañana Estoy dolido Desde por la mañana Fula No me contestan ellos Ya yo sé que es un hecho Ya yo sé que es verdad Porque para no contestarme a mí Yo siempre tengo un peo atravesado Siempre Si no es por una rima Es para algo Pero si ellos no me están Contestando Es porque Debo respetar Su luto Su llanto Su dolor Que es el mío Al fin ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me está interrumpiendo Llamando? De vinga Mira cómo hay gente ahí No voy a ponerle Tu debilidad Insutea Salvaje ¿Cuántos han sabido De Yomil? ¿Cuántos han sabido De Sí, ya yo vi Unas palabras De Tania Pantoja Yo vi unas palabras De Tania Pantoja En el cementerio Y el hito revés Y eso Pero ¿Cuántos han sabido De Oye, ¿qué está hablando De este hacer? ¿Qué muerto? ¿Qué cosa que hacer? ¿Quién es este hacer? Sal de aquí Hacer Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Tu debilidad Vamos a buscar Tu debilidad Que me van a poner aquí Esta gente aquí A enterarme Y está loco Tienes la mente Y todos tus sentidos Son perversos Tu cuerpo tiene La marca de mí Tus pensamientos Me corresponden Buscas el sexual En otro cuerpo Buscas amar Como un hombre perfecto Sin duda No te conoces Ni a ti Los sentimientos No se esconden Es tu debilidad Es tu debilidad Ya no 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 ¡Gracias! 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 Voy a tumbar la directa de Gracias. Espera, te voy a enseñarle algo. Te voy a enseñarle algo que me compré para darle la sorpresa a él. Esto que compré, no me dio tiempo para darle la sorpresa a él, pero... Esto que les voy a enseñar era una sorpresa que le tenía a él. Una sorpresa que le tenía. No alcanzó el tiempo, pero yo la tengo ahí y me la voy a poner. Se van a dar cuenta cuando la vean. He tenido una enguatada igual que ésta. He tenido una enguatada igual y yo le iba a sorprender. Yo le iba a decir que esta enguatada me la compré por él. He tenido una igual que ésta. No hay una foto, no hay una foto que sale con esta enguatada. Díganme si o no, ¿no han visto la foto que sale con esta? Sale con esta foto. Yo le tenía ese regalo a él. Yo le tenía esa sorpresa. Yo lo quería sorprender. Muchas gracias. Gracias por ver el video. No. No. Entonces, vamos a detenc Netflix y 15公 licensed. Dos, 24 minutos de nuevo. Exacto y 17. Se месяce 5 minutos de toda una夥ja他們 de Sudena. a mi gente esta directa no fue ni para nadie ni para nadie no me importa si la comparte o no este es mi luto este es mi esta es mi manera de querer hacerle saber a la gente que de que no estoy tan mal no estoy tan mala estoy ahí estoy ahí estoy ahí pero bueno créeme que por mucho que yo sonría yo no volveré a ser el mismo por mucho que yo me ría y yo haga chiste y yo yo no volveré a ser el mismo yo no volveré a ser el mismo me venga a ser increíble esto no volveré a buscar te amo si me perdones yo no volveré a ser el mismo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Algún tema en especial que quieran pedir de él para complacerlo en el cielo y donde esté algún tema que quieran. Díganme, yo lo pongo aquí. No, 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 no. Si mañana amanece. Si mañana amanece de él. Ah, mira, aquí dice Tito Muele Gua sumando. Amanece. Ya, voy a tratar de complacerlos a todos. De todas formas, es un concierto para él completo. Yo aquí nada más soy la cara y el sentimiento. Yo no pretendo, yo quiero darle pésame al equipo, a la familia y todo con mucho respeto. El que venga aquí en son de guerra se la va a tener que ver con unos papaloteros, papaloteros, papaloteros. El que venga aquí a marear esta talla, esto es luto. Quieranse un poquito, dense un respetón y dense cuenta que hay una plataforma dándole luto a un gran ser que partió. Un gran artista aún. Olvídense de esa historia. Olvídense de esa talla. Olvídense de esa talla que si estoy prendido o no. Yo estoy dolido aquí con el alma rota haciendo lo que puedo. Olvídense de esa talla. Dejen de esa talla de que Ainsu es el perico, dejen esa talla. Tumben, 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 que la consulta de toxicología es en el pasillo al lado allá al final, donde está la peste a chocha y la peste a mierda. Tumben. Esto aquí es plano, seriocha, el hijo de Atocha. El que sabe el cabrón le voy a dar con la mocha. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama, Cere? Visco. Tuyo de lágrimas. Pon el tema. Tuyo de lágrimas. Tuyo de lágrimas. Tuyo de lágrimas. Ok. Tuyo de lágrimas. Ah, mira, salió este Salió ese, salió ese solo Dame corazones, dame corazones Que Lizzo se pone como se pone Campeones, campeones, campeón En paz, descanse, donde quiera que esté Ah, Juana la pillé, la pillé, la pillé No queda nada de ese amor No se me olvida No se me olvida Solo discusión de investigar A mí no se me olvida Nadie queda de fuego de ti No, 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 no Júbete con mi vida No, 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 no Ahí yo te sentí No, no, no..., No, no... Ah, esta buena, suena знак No, 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 no Y tu cosas que siguen No, 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 no... No se le olviden. No, 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 no. Jugate con mi vida. No, 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 no. Interesante de ti. Yeah. Yo tengo pasaría. Yeah. Yo te llamo y llamo y llamo. Te deseo que te manda. Te deseo que te manda. Te deseo que te manda. Duh. Tremenda perdida, mi gente. Tremenda perdida. Tremenda perdida ser. Ah, me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando... Me juega ahí. ¿Me oen ahí? Yo creo que no me oigo Muy bien, eso Muy bien No vengo a hacer Yo creo que lo hace chamaco hacer Yo soy perdido hacer Yo todavía estoy Estoy actuando por actuar Sinceramente Yo estoy actuando por actuar Me hago el sueño a veces A veces respondo preguntas Pero Mi organismo y mi estado No está bien, yo lo sé No hace falta que me vea un doctor ni nada Yo sé que mi organismo, mi estado y mi mente no están bien Esto me ha llegado al pecho, al alma No, mi gente Saludo Debilidad, claro Tengo la habilidad De ser tu debilidad De amarte más Y no dejarte que... Lázaro Boripoya Sin palabras Familia Gracias por acompañarme aquí El único objetivo de esto es Rendir tributo a esa persona Yo no me lo creo como esté aquí dialogando con usted Porque ahorita mismo yo era Yo era nada Yo era una piscina de lágrimas Y ahora venme aquí Yo Créeme que Le doy las gracias a ustedes 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 Yo quiero simularlo ¿Cómo voy a simular? ¿Cómo voy a simular? ¿Cómo voy a simular? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Podría hablar de mis cosas, yo podría mencionar mil anécdotas. Y podría hablar de mis cosas aquí, que él en donde esté agradecería, porque ese era mi hermano. Ese era mi hermano, ser carismático, daba tremendo chucho, tenía tremendo sentido del humor. Padre de familia, amigo, mi venga, ser Daniel, tú no sabes lo que has hecho, ser. Daniel no tiene idea de lo que has hecho. Del hueco que has dejado aquí. Yo solamente les quiero pedir... Abracen fuerte a sus hijos, a sus seres queridos. Derrumben las indiferencias con sus enemigos. Vayan y denle un fuerte abrazo a su peor enemigo. Cometan una locura. Enamórense, sufran. ¿Qué les puedo decir? La vida es una hipótesis. La vida no es nada, caballero. La vida es lo que tú comes, lo que viajas, lo que lees, lo que te propones ser en la vida. Pero la vida no es más nada que eso. Así que... No temas hacer papelazos. Si de momento sienten ahora, Ana... Va, supón tú... Mira qué ejemplo, mira qué ejemplo, mira qué ejemplo más sexy. Mira qué ejemplo más sexy. Acabaste de conocer ahora mismo una pareja. Y ya te invitó a un restaurante. Te invitó a un restaurante. Y entonces la comida en ese restaurante no fluyó. Y de momento, donde el hombre te invitó al restaurante, es un restaurante que ya comiste marisco y comiste qué, no sé qué. Y los cólicos de esa historia. Mira, tírate el peo delante de él a hacer. ¿Qué puede ser un peo a hacer? Si de momento te comiste la comida, te cayó mal. Tírate el peo delante. Sé libre a hacer el siguiente de tú. ¿Por qué tú tienes que caminar 18 cuadras para tirarte el peo? Tírate el peo delante de esa persona. Si esa persona te gusta de verdad. Y tú le gustas. Y sientes amor por ti. Te va a volver otro peo. Te va a decir, wow, genial. Yo pensé que eres el único. Va, y te va a tirar otro peo. Son cosas que aparentemente parecen locas y payasas en medio de esta circunstancia, pero no son así. Yo lo que quiero darles mensaje siguiente. Señores. ¡Suscríbete! Vamos a poner el tema que está ahí. Vamos a poner el tema que está ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!